Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a enseñar a preparar una focaccia que, como ya sabes, es un pan tradicional italiano, pero no vamos a usar ningún tipo de levadura comercial. Va a ser una focaccia 100% con masa madre. Y como novedad, hoy vamos a integrar dos ingredientes que era una especie de prueba, un experimento, y ha resultado ser todo un éxito. Y es que vamos a meter a esta focaccia dos ingredientes, uno de ellos es chorizo picante y el otro, aprovechando que es verano, vamos a usar una fruta muy buena ahora de temporada, que es el melocotón. Además, para conseguir el máximo sabor posible, vamos a hacer una fermentación en frío de 48 horas. Con esto vamos a conseguir un resultado impresionante. Así que si no te quieres perder esta receta, prepara los ingredientes y acompáñame. Esta receta está pensada para hacerla a mano, así que lo primero de todo es mezclar toda la harina junto con el agua. Lo mezclamos con la cuchara y cuando no hayan restos de harina seca, es decir, que esté totalmente hidratada, no tendremos que amasar, ni pegarnos las manos, ni la matada padre amasando. Simplemente tápala y déjala 30-40 minutos reposando a temperatura ambiente y ya verás como después de ese tiempo, gracias al autólisis, se habrá empezado ya ese amasado. Así que nos habrá facilitado la tarea y después necesitaremos menos tiempo de amasado. Ahora, después de esos 40 o 30 minutos, vamos a añadir nuestra masa madre. Tiene que estar súper activa. La mía la había refrescado hace unas 3 o 4 horas y estaba así que casi se salía del bote. Así que añade 100 gramos de masa madre y guárdate una cucharadita aproximadamente de esa masa madre, déjala dentro de un tarro limpio y llévatela a la nevera. Es algo que me preguntáis mucho y os recomiendo que os dejéis para la próxima receta. Después añade 12 gramos de sal, 25 gramos de agua que nos habíamos dejado en reserva y con las manos limpias sigue amasando todos los ingredientes hasta que estén bien integrados durante unos 5 minutos. Después de ese tiempo ya podremos añadir los primeros trozos de chorizo que hemos picado en trozos cuadrados, pequeños, y yo he añadido en total unos 60 gramos. Así que cuando ya los tienes dentro de la masa, ahora toca 10 o 15 minutos de un amasado progresivo con mucha paciencia porque no debería de pegarse la masa a nuestras manos. Y si se pega no te preocupes, tú sigue amasando. Después de 15 minutos de amasado, volveremos a tapar nuestra masa y la dejaremos durante una hora a una temperatura cálida de nuestra casa entre 26 y 28 grados. Si no tienes esa temperatura, te recomiendo que pongas un cazo con agua hirviendo dentro del horno apagado junto con la masa. Después de esa hora, vamos a darle el primer plegado. Con las manos húmedas, coge la masa por la mitad, estírala para arriba y sigue el vídeo tal y como te explico y te enseño para empezar a darle volumen a nuestra masa. El proceso es muy simple, coger la masa, estirarla para arriba y dejarla caer sobre sí misma. Después de haberlo hecho esto por los cuatro lados, volveremos a tapar la masa y tendrá que estar otra hora más fermentando a la misma temperatura que antes. Ya ves que es un proceso muy sencillo, pero que requiere un poco de tiempo. Después de esa segunda hora ya de fermentación, vamos con el segundo plegado, el mismo proceso que antes. Ahora notaremos que la masa se pega un poco menos que en el proceso anterior y que empiezan a salir las primeras burbujas de fermentación. Esto es muy buena señal, sigue así. Y si no la notas así, dale un poquito más de tiempo porque quizás tu casa está un poquito más fría que la de 26-28 grados. Después de este segundo plegado, vuélvela a tapar y la dejaremos una última hora fermentar a 28 grados. Pasada esa tercera hora, ya podemos darle el último plegado, tercero, sigue con las manos húmedas y dale cada estirado plegado por los cuatro lados. Ahora prepara una cubeta o un bol bastante amplio y le pondrás un poco de aceite de oliva para engrasarlo. Ahora nos llevaremos nuestra masa que está recién plegada dentro de esa cubeta y ahí es donde va a pasar las próximas 24 o 48 horas, según tú decidas, en la nevera. Así que tapa la masa para que no se reseque y llévatela directamente al frío, a unos 4 grados más o menos, durante uno o dos días. Después de esos dos días ya tenemos la masa que está rebosante. Ha crecido un poquito, entre un 30-40%, no tendría que estar fuera ya del tarro, pero sí que haber crecido un poquito. Así que ahora prepara una bandeja de horno con un papel antiadherente y pasa nuestra masa, que estará bastante burbujeante. Te recomiendo que en la parte de abajo le pongas un poco de aceite de oliva para que no se nos pegue después del horneado. Vamos a dejar esta focaccia fermentar entre 3 y 4 horas a unos 26-27 grados para que esté en 3-4 horas exactamente. Antes de dejarla fermentar ese tiempo, te recomiendo que con las manos limpias empieces a extender esta focaccia para que se reparta por toda la bandeja del horno. Ya transcurrida las 3 o 4 horas, fíjate cómo ha crecido bastante nuestra masa. Ahora es momento de decidir si ponemos néctarina o melocotón. También puedes escoger otra fruta. Da igual, yo he aprovechado y he cortado un melocotón que tenía una pinta exquisita, pero antes de ponerlo dentro de la masa, tienes que ponerle un poquito de aceite de oliva por encima y con los dedos vas a hacer una especie de música celestial, como si quisieras tocar el piano y tienes que empezar a meter los dedos dentro de la masa para que se queden esos hoyuelos y se formen unos pequeños agujeros tan característicos de este pan tradicional italiano. Una vez ya se han formado esos agujeros, ahora sí tienes que ir colocando las diferentes piezas del melocotón por toda la superficie de la focaccia. Cuando la hayas extendido, pon un poco de sal, otro chorro de aceite de oliva y directamente para el horno. Tiene que estar precalentado previamente a 230 grados. El total del horneado va a depender un poco de tu horno y de donde pongas la focaccia, pero si la pones a la mitad del horno, en 30 minutos debería estar lista. Yo, para que se haga bien por debajo también, lo que he hecho es quitar la bandeja de la focaccia y dejar solamente la focaccia para que se consiga cocer bien por el fondo y durante 5 minutos ya será el momento de retirar nuestra focaccia. En total ha estado 35 minutos a 230 grados. Ahora sí, déjala enfriar al menos 20 o 30 minutos para que no te achicharres la boca y ya será el momento de probar y degustar nuestra magnífica focaccia. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Ya está la focaccia horneada y si te has fijado, podemos hacer una focaccia prácticamente de cualquier sabor. En esta he querido integrar uno que era el embutido, que es el chorizo, bastante fuerte y picante y combinarlo con un sabor ligero, un poco fresco, aprovechando que ahora es la temporada del melocotón. También podéis usar nectarina o la fruta que más os guste. Al final, la focaccia es un pan muy original que podéis ponerle por encima, lo dicho, los ingredientes que más queráis. La clásica ya la conocéis, es con tomate, cherry, albahaca, un poco de sal y podéis ponerle alguna especia tipo romero, pimienta, todas estas hierbas aromáticas que quedan muy bien en un pan. Como la focaccia, pero al final he querido hacer una focaccia un poco diferente para que degustemos estos dos sabores y podamos investigar un poquito más y qué sabores son los que mejor quedan para este pan plano tradicional italiano. Así que si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha quedado alguna duda, pónmelo en comentarios o envíame un mensaje que estaré encantado de responderte. Así que nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Gracias!